Y aquí en la... en Jujutla, en la región sur, más para acá, precisamente con el tema de la seguridad, el Ayuntamiento de Jujutla entregó alarmas vecinales precisamente para ayudar a la población a, pues, avisar, poner en alerta a las autoridades. Como parte del programa Comunidad Segura, la Dirección de Prevención del Delito del Ayuntamiento de Jujutla, que encabeza el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, se llevó a cabo la instalación de dos alarmas vecinales más en puntos estratégicos, esto para fortalecer la seguridad de la población. Estos dispositivos, que son manejados por los propios vecinos, organizados en coordinación con Prevención del Delito y Seguridad Pública, están instalados uno en la unidad habitacional de Liguerón y en la calle 5 de Mayo. En ambos casos, los vecinos han sido capacitados para su uso correcto en caso de alguna situación que ponga en riesgo su seguridad y que puedan tener el apoyo de la policía municipal. Bueno, pues ahí tiene, le decíamos, la seguridad y también, como le hemos dicho aquí, Julia, hay que poner lo nuestro, hay que tomar medidas, hay que no dejarle toda la carga a la autoridad, porque pues ya vemos los resultados, así es que esta es una posibilidad, usted también, si puede poner cámaras de vigilancia en su casa, asegurar muy bien puertas y ventanas, tener precaución ante hechos sospechosos. Este fin de semana, por cierto, se lo comparto, estuvo circulando un WhatsApp en donde dicen que personal, aparentemente personal de la Comisión Federal de Electricidad, está visitando domicilios para introducirse en ellos, tomar nota, es lo que está circulando, y que estos son falsos inspectores. Pues igual, tenga usted precaución, pida la identificación de quien sea, del servicio de cable, del servicio de teléfono, de la Comisión Federal, de cualquier funcionario público, tome nota porque este tema de la delincuencia, pues necesita también la participación de los ciudadanos para frenarla, así están las cosas en el estado de Morelos y en muchas partes del país. También nosotros hay que contribuir cuidándonos, cuidando a la familia y las propiedades.